Por primera vez en su historia en la Liga Femenín, las bicampeonas lanzaron un jersey comercial exclusivo del equipo, con diseño y color único en donde lucen las cuatro estrellas de los títulos obtenidos por las Amazonas. Dicha prenda que será utilizada para los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, muestra una tela en color morado con vivos blancos, las tres líneas de la marca Adidas y la palabra Tigres en amarillo. ¡Sentirnos parte de algo más grande, que nos une, que nos impulsa, que nos mueve, que nos empuja a darlo todo dentro y fuera del campo para seguir demostrando semana a semana que esta leyenda recién comienza!